estamos llevando nuestra mente a otro nivel están comenzando las operaciones que vamos a aplicar cuando hagamos investigaciones de física de química biología estadística muchos problemas que vamos a tener bienvenidos a la potenciación en tu libro encontrarás la historia de por qué es tan importante realizar este tipo de operaciones esto es una multiplicación con un truquito bien interesante vamos a comenzar por entender qué significa cada una de las cosas cuando encuentres un número que se va a llamar base con un numerito en la parte de arriba a ese lo vamos a llamar el exponente y el resultado de ese proceso es la potencia como así mira esto ok tengo un número 2 con un 4 pequeñito arriba este 2 se llama base y este se llama el exponente como lo resuelves es muy sencillo lo que tienes que hacer es que este número el 2 lo vas a multiplicar la cantidad de veces que dice el exponente el exponente dice 4 o sea que vamos a multiplicar el 2 4 veces ok cuál será la respuesta de esa operación ayúdame a resolverlo 2 por 2 2 por 2 es 4 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16 ok que tenemos acá que si elevas 2 elevado a la 4 te va a dar 16 lo tenemos claro nos vamos con los ejercicios mira este tenemos 2 elevado a la 3 cuál es la base el 2 el exponente el 3 cómo se resuelve debes multiplicar el número 2 la cantidad de veces del exponente o sea 3 el 2 1 2 y 3 ok ahorita lo hacemos cuánto es 4 a la 2 es multiplicar la base o sea el 4 dos veces ok ahorita lo hacemos cuánto es 10 a la 3 a la 2 es multiplicar ese número 2 es multiplicar ese número 2 veces ok 3 a la 2 multiplicar ese número la cantidad de veces que dice el exponente entonces resolvemos ahora sí cuánto es 2 por 2 4 por 2 8 o sea que la respuesta de 2 elevado a la 3 es 8 cuánto es la respuesta de 4 elevado a la 2 4 por 4 16 lo tenemos cuál es la respuesta de 10 elevado a la 2 10 por 10 100 está muy fácil esto cuánto es 3 elevado a la 2 es 3 por 3 9 ahora quiero que hagamos uno un poco más complicado si estás entendiendo el concepto cuánto daría 5 elevado a la 3 qué es lo que debes hacer te estoy escuchando desde acá es multiplicar el 5 la cantidad de veces que dice el exponente o sea que tenemos que resolver 5 por 5 por 5 por 5 la respuesta de ese ejercicio sería 5 por 5 nos da 25 y ese 25 si lo multiplicas por 5 hace la multiplicación y nos va a dar 125 25 con estos conceptos bien claros ya estás listo para resolver los ejercicios de tu libro para que practiques y fortalezcas tus conceptos pero hay unos muy interesantes que van a mezclar las operaciones nos vamos al tablero mira este tenemos 3 elevado a la 2 por 2 elevado a la 3 entonces cómo daría este ejercicio para resolverlo primero haces las potencias que la multiplicación cuánto es 3 a la 2 3 a la 2 un error común es que dicen que da 6 no recuerda que 6 es multiplicar esos dos números una potencia es multiplicar este número la cantidad de veces que dice el exponente o sea 3 por 3 viste por cuánto es 2 elevado a la 3 2 elevado a la 3 es multiplicar el 2 la cantidad de veces que dice el exponente si ves cómo se van resolviendo los ejercicios ahora ayúdame cuánto es 3 por 3 3 por 3 es 9 por la potencia aquí sería 2 por 2 4 por 2 8 y nos queda nuestro ejercicio ya te la sabes la tabla del 9 9 por 8 9 por 8 72 el ejercicio nos daría 72 tienes tu respuesta lista para practicar y resolver les deseo lo mejor y nos vemos en la próxima clase potenciación tema listo chao